Hola gente, muy buenos días, espero que anden bien. Acá estamos, para otro hito más, para todos ustedes, viernes, último día de la semana, para algunos, para otros no, para otros empieza la jornada laboral, porque por ahí trabajan 10 semanas, no, y empiezan a trabajar los jueves, los viernes, en algún comedor, de mozo, o de ayudante, de cocina, cocinero, o simplemente conseguiste una changuita y estás ahí. Bueno, que termines con fuerza la semana, sea cual sea tu situación laboral, si es que trabajas, y si no, bueno, disfruta de tus merecidas vacaciones y dale para adelante. En el video de hoy, el otro Fernando Baez Sosa, o el otro Fernando, para hacerlo más corto. Esto pasó ayer, de ayer, o la noticia, yo la leí ayer, en Gualeguaychú. Un pibe pelea con un amigo, que en ese momento se desconocieron, hace 4 o 5 años se conocían, le pega una trompada, se desvanece, el famoso knockout, por así decirlo, y él vuelve a su casa, o a la casa de la hermana, busca una bicicleta, se sentía mal, se va al hospital y muere, muere el muchacho. En este caso, aparentemente fue un mano a mano, no hubo un ataque en manada, ni nada de esas cosas, fue como una riña, vamos a decirlo, porque si fue mano a mano, se pelearon, dicen los medios que se pelearon entre los dos, fue una riña. Cuando yo estuve preso, había un muchacho, que le dieron 12 años, creo, 12 o 11 años, creo que le dieron a él. Él de joven era boxeador, y tuvo una pelea con un muchacho de su mismo barrio, le pegó una trompada, también lo mandó al hospital, lo mandó al hospital a hacerse un chequeo, así, porque se le apagó la tele, gente, sería eso, sería, una cosa es que te falte el oxígeno y se te apague la tele, y otra cosa es que se te apague la tele, que te mareas, que se te apague la tele de un golpe, eso te produce una contusión en el cráneo, en el cerebro, te trae problemas, te puede llegar a traer problemas a futuro. Yo me acuerdo en un curso de los bomberos, cuando yo estaba haciendo para bombero voluntario, tenés accidente vehicular, rescate vehicular, se le dice, donde vos desacoplás, te enseñan a desarmar el auto y sacar a la víctima de adentro del auto. Ustedes piensen que en un accidente de tránsito de frente, de costado, hubo uno que vuelca, el auto no está enterito, y vos vas y cortás nada, está todo revoltijeado, por ahí incluso hasta hay partes de, por ejemplo, el brazo de una persona está arrancado, pero arrancado de cuajo, gente, por el mismo accidente, por las latas que tiene ensartadas, las chapas, y nos enseñaron que si cuando entrábamos hay un bombero que se pone como el ángel de la guarda, se le dice, donde vos estás asistiendo a la víctima, mientras las demás van cortando, van haciendo todo lo que tienen que hacer para sacar el cuerpo del auto y poder llevarlo, la ambulancia que lo lleve a un hospital, a un sanatorio, está el ángel de la guarda, una persona que le habla, lo mantiene atento, le va contando lo que está pasando, porque usted piensa que es una persona aturdida, puede ser un chiquito, una persona adulta, sea quien fuere, no entiende qué es lo que está pasando, todos los ruidos, todo, aparte ya del mismo shock, el susto que tiene, el shock, entonces vos le vas hablando, y la idea también es mantenerlo despierto a esa persona, porque vos llegás, un accidente de noche con lluvia, no sabés qué pasó, la persona no te sabe explicar, entonces lo tenés que mantener despierto, y esto también, si por ahí vos chocás de frente con algo, solo, que se yo, te la das contra una alcantarilla, yo tenía un conocido que iba viajando, se quedó dormido, salta un camino rural, salta como una cuneta, y se da la trompa contra el otro lado del sanjón o cunetón, no sé cómo decirlo, y se da la cabeza de frente contra el manubrio, y yo no me acuerdo que le había dicho que era prioridad, prioridad que él no se acueste a dormir, que no se vaya a dormir, que se mantenga despierto, ¿por qué? porque cuando vos te dormís, se relaja el cuerpo, se te inflama el cerebro y es peor, bueno, en este caso él me hizo caso, la pasó bien, y el ángel de la guardia hace eso, que a veces suele estar dentro del mismo habitáculo, a veces afuera, por ahí tapándole con una sana, porque le están cortando un hierro acá para no lastimarlo con las chispas, hace eso, que se mantengan despiertos, para que no pase eso de que por ahí sea un daño más grave el traumatismo que sufrió, en este caso el traumatismo fue por un golpe, bueno, el muchacho este de vera lo manda al hospital, lo manda al hospital de una piña al vago, y termina, termina, como era, agarrando una infección intrahospitalaria el chabón, el tipo ya había salido medio de estar internado, supuestamente había ido a jugar al fútbol, después volvió de nuevo al hospital, y agarra una infección intrahospitalaria y muere, muere por la infección intrahospitalaria, pero ¿cuál es el tema acá? si ese preso nunca le hubiera pegado una trompada, o nunca le hubiera mandado al hospital, él nunca hubiera agarrado esa infección intrahospitalaria, y bueno, a él no le dieron, le dieron, no sé, como homicidio, no sé cuánto, no me acuerdo ahora cómo es el nombre, no le dieron perpetua porque no fue premeditado, por más que él era boxeador, al no estar afiliado, no estaba más afiliado, ya no hacía el deporte hace unos años, no fue un agravante para él, pero sí, todo el mundo sabía que él era boxeador. Entonces yo creo que acá, en este caso, el otro Fernando, por ahí, se hizo un poco viral la situación, está bien que fue en Gualeguaychú, los medios de ahí seguramente largaron las noticias, yo la leí en TN, mirá, así que algo salió, no es tan mediático, pero vieron que siguen pasando peleas y cosas, por eso vos tenés que tener en cuenta, si vos sos un tipo que tenés tu familia, algún amigo que es peleador, así que tengan cuidado, sería, para pelear andarte al ring, ya está, viste, ya pasó, yo no lo digo, porque yo pilas de veces peleé, peleé así, afuera del boliche, en un partido de rugby también, me pegaron una trompada, ahí descubrí que era medio daltónico de un ojo, me pegaron una trompada atrás, y se me hinchó el ojo, quedé ciego como cinco días de un ojo, y tuve que ir al oculista para ver si no tenía desprendimiento de retina, y como era, ahí descubrí que era, tengo una leve daltonía, no es que confundo el rojo con el verde, pero tengo una leve daltonía, me hizo bien, te digo, porque ahí descubrí que tenía esa, vamos a decirle, enfermedad, no sé si está bien decirle enfermedad, yo ni cuenta me había dado que la tenía, por eso me iba mal en plástica, en todas esas materias donde había que dibujar y pintar con colores, bueno, un poquito de risa el video, pero bueno, nos ponemos un poquito más serio, que dejen de pagar, vos le pegás una trompada a uno, lo noqueás, en la vereda, caes, se da la cabeza en contra el cordón, nos están pillando en la calle, se da la cabeza en contra el cordón y lo mataste y terminaste la vida al otro y tu vida también, porque sufren todo, sufren los padres, las familias, el otro día leí un artículo de la mamá de dos de los Pertossi, que está ahí, y más vale, es la madre, lo va a acompañar en todas, lo va a acompañar en todas, yo creo que cada uno, y ya me cansé de decirlo, cada uno va a tener una condena justa, que eso es bueno, que sea una condena justa, cuando yo digo justa, no me refiero a que le den menos años o más años, que le den lo que le corresponde por lo que hizo cada uno, el que mató, mató, que eso también está complicado, por ahí cuando lo que contaba yo en otro video, estos pibes que mataron a dos a la salida de un boliche entre seis, le dieron homicidios, Rini ha seguido de muerte, porque no pueden comprobar cuál de ellos fue el que lo mató, primero que no había cámara, era otro contexto nada que ver al de Fernando Báez Sosa, pero se sabía que eran esos seis, eso seguro, le dieron seis años, por eso, de los cuales cumplieron tres por un lado, salieron a esperar juicios, tres años con previsión preventiva como están los rogueros ahora, salieron a esperar juicios afuera y cumplieron tres años, dos años y algo más, un año y algo más, perdón, y salieron con libertad domiciliaria para el COVID, con eso ellos salieron con domiciliaria, después le dieron condicional y ahora creo que siguen con condicional, no sé si ya cumplieron toda la condena o no, pero bueno, yo cuando digo eso, que tengan la condena justa, que sea lo que le corresponde a cada uno, yo creo que hay, como te digo, si no tuvieran que estar los días a la misma, ¿me entienden?, los días sentados ahí en el banquillo, sino lo que corresponde, bueno, vos hiciste esto, tanto es tu condena, vos hiciste aquello, tanto es tu condena, yo no me pongo en términos técnicos ni legales, no me pongo a decirte este, para mí es esto, esto, aquello, yo sé que hay dos, máximo tres que van a tener perpetua y los demás van a tener una condena elevada, cautiva, elevada de más de 12 años para arriba y como era, pero que no llegue a los 35 años, eso seguro que no, se me entiende, pero seguramente dos o tres van a tener, ¿cómo era?, cadena perpetua, perpetua, sí. Así que bueno gente, quería dejar este video para que vean que la situación, por más que salga en la noticia, y yo a veces digo, ¿será que estas cosas lo alientan? O sea, yo por ahí a veces hablo y digo, ¿cómo un tipo puede estar, sabiendo lo que le pasa en la cárcel, puede andar violando, por ejemplo, cayó Tito de la Liga, cayó preso, ese va a ser otro tema que voy a tocar en otro video. Y será que esto que uno les cuenta por ahí que ya el violador lo aparta, tiene su propio pabellón, que viven bien, que uno por ahí tiene esa tarea de difundir algo y la otra persona lo toma como que, bueno, lo voy a hacer total, la voy a pasar bien, ¿será que uno con esos videos por ahí despierta? ¿Ese caníbal que hay ahí, ese loco que quiere hacer esas cosas o no? ¿Ustedes qué opinan? Gente, les mando un abrazo y será hasta el próximo video. Chau, chau.